hola hola paseadores bueno nos vamos de gramado unos días maravillosos acá fueron pocos estamos tristes por eso debido a que tenemos que salir rápido del país ya nos quedan sólo tres días en brasil seguramente cuando ustedes vean este vídeo ya estaremos en uruguay entonces síganos acompañando en esta aventura por suramérica dejamos esta posada que nos acogió durante estos días acá ya tenemos la moto lista y nos vamos de ruta el día de hoy bueno paseadores estamos saliendo de porto alegre no entramos a la ciudad porque es una ciudad grande y queremos avanzar contando tenemos solo tres días para salir del país y bueno vamos hacia el sur vamos hacia la parte de pelotas río branco que es otra de las ciudades hemos visto que aquí en esta zona está como muy afectado por el invierno de hace unos meses no sé si de pronto si se vieron noticias que estas todas estas zonas inundó que hubo bastantes problemas por la lluvia entonces se vio bastante afectado en esta parte donde estamos ya empezamos a ver mucho le tengo que ir a Argentina, ir a Uruguay, ir a la frontera salí del baño y me estoy congelando entonces mientras David va al baño voy a sacar de aquí un saco un buzo porque está haciendo demasiado frío y como que entre más avanzamos más frío se siente entonces me voy a poner esta pijama térmica por debajo de la chaqueta me puchas y por acá ya estoy sintiendo mucho frío no sé cómo va a ser más para el sur cuando lleguemos a al sur de Argentina, a la Patagonia, a Ushuaia tengo miedo creo que me voy a confilar yo soy muy friolenta bueno paseadores básicamente pasamos aquí solamente dos noches pero no salimos, no turisteamos, no paseamos nos dedicamos únicamente a trabajar y a descansar la verdad es que nosotros antes manteníamos como esa presión de que a todo lugar que llegábamos teníamos que conocerlo bien pasear, ir a muchos lugares, hacer muchas cosas, mostrar todo pero ya tiene un tiempo para acá, soltamos eso, nos relajamos y lo dejamos fluir y entendimos que hay momentos en los que se pasea y otros momentos en los que se necesita descansar y otros momentos en los que hay que trabajar entonces bueno, por ese motivo no hay mucho contenido sobre este lugar además esta ciudad o mejor dicho toda esta región fue muy afectada por un invierno muy fuerte que tuvo hace pocos meses entonces bueno, los sitios turísticos no están como en muy buenas condiciones nos contaron que hasta este lugar donde estamos ahorita llegó el agua de la laguna se inundó bastante todo este sector de por acá entonces tampoco era que había mucho por ver bueno, finalmente ya nos estamos alistando estamos preparando desayuno para seguir ruta porque hoy es un día muy importante hoy vamos para la frontera por fin otra vez después de muchos meses hace muchos meses que no pasamos una frontera entonces estamos muy emocionados bueno, vámonos vamos para la frontera vamos para la frontera vámonos parece que hoy no va a ser el mejor clima para andar en moto ya tuvimos que parar a ponernos los trajes menos malo, hoy la ruta no es tan larga pero parece que va a ser todo el camino así y muchísimo viento no para, no para de llover entonces llueve como cada vez más duro ventea cada vez más duro ojalá lleguemos rápido nos falta como más de hora y media como 100 kilómetros más o menos la buena noticia es que por acá no tenemos que pagar pedazo paramos a tanquear creímos que no la íbamos a lograr porque muchísimos kilómetros donde no se encontraba absolutamente nada bueno, también paramos a que David se escurriera los zapatos porque se le entró todo el agua a entrar al baño está haciendo bastante frío pero al menos ya dejó de llover ya falta, falta poco, falta poco faltan 40 kilómetros lo bueno es que es todo recto autopista entonces rígale bastante ya que no está lloviendo no está lloviendo no está lloviendo no está lloviendo la lloviendo la lloviendo una pregunta para la la salida de la salida para entrar en el Brasil? no, para salir para salir para salir, por encima de la Policía Federal ah, en la Policía Federal la Policía Federal la red pega la faixa y va a ir reto ah, es un prédio azul ah, no sé si es azul ah, pero es en este prédio bueno, vale bueno, merece bueno, voy a bajar acá la plata y me bajo y te bajas más fácil no estoy súper quieta con el prédio bueno, paseadores llegamos a la frontera estamos en la Policía Federal vamos a preguntar cómo es el proceso de salida y continuamos hacia Uruguay creo que nos vamos a quedar unos días acá dentro de Brasil pero vamos a hacer la salida ¿cierto? David va a ir a preguntar mientras ya me quedo aquí poniéndole cuidado a la moto porque no los parqueamos bien todavía pero que frío tengo los dedos de los pies entumidos casi no me puedo ni mover ojalá sea rápido este proceso para podernos ir a a dejar todas las maletas a cambiar y a calorearnos un poquito ¿qué dijeron? si es acá ¿qué es acá? pasaportes y pidió algo de la moto pues de la libreta de la moto pero pues como no tenemos ingreso de la moto acá no necesitamos es que cuando nosotros entramos por hoy a poco nos dijeron que no teníamos que hacer ningún documento para el ingreso de la moto cuando entramos por boa vista tampoco entonces pues no tenemos ningún documento de ingreso de la moto pues ojalá eso aquí no sea ningún problema porque a veces pues en cada frontera tienen como sus normas diferentes y está chubo hola hola bueno listo el primer paso ahora nos vamos a ir a cruzar el puente para ir a hacer migración del lado uruguayo qué nerviositos amor yo no sé por qué cuando vamos a cruzar una frontera me da como una revoltura entre emoción y nervios no sé no sé por qué entonces vamos a ir a la policía curiosamente la oficina de migración queda dentro de un centro comercial estoy escuchando con un ruido la voz oiga que puente más lindo para entrar acá me pareció hermoso y ya estamos aquí en un centro comercial que se llama Panda Shopping que aquí queda la oficina de migración allá al fondo para hacer el ingreso a Uruguay documento de vehículo el documento, necesitan documento como tal el número de llamar el número TTP ¿y colombiano? colombiano ¿a moto? moto, sí listo paseadores siguiente paso, check nos dieron 90 días de estadía en el país y ya después miramos de qué lado nos vamos a quedar a la orquíde esta noche si aquí al lado uruguayo o si nos devolvemos para el lado brasilero porque resulta que tenemos que esperar a que nos llegue un paquete muy importante desde Colombia bueno el paquete ya está acá en Brasil en realidad nos lo trajo una persona desde Colombia y nos lo envió aquí a la frontera entonces hay que esperar a que llegue no sabemos si ya llegó ahorita en un rato vamos a ir a averiguar y miramos a ver si nos quedamos a dormir de este lado o del lado brasilero bueno bueno nos vamos para el lado brasilero nuevamente ya hicimos la salida de nosotros el ingreso de la moto pues tenemos que ir a averiguar a la aduana pero creo que lo haremos mañana o pasado mañana no sé cuando vayamos allá a recorrer el país haremos ese trámite nos vamos para el lado brasilero porque pues es más económico los hospedajes y todo bueno realmente hicimos el ingreso ya al país fue porque bueno solo tenemos plazo esta mañana de estar en Brasil y no queríamos quedarnos irregulares en el país entonces por eso fue que corrimos hicimos la salida vamos para Brasil nuevamente bueno ya estamos en la oficina de correos vamos a preguntar si ya llegó el paquete ¿tú te decidiste? ¿esperas que sí? yo creo que no tenemos que tener un equilibrio entre el pesimismo y el optimismo llegaron ay no que felicidad cuando les contemos lo que es eso bueno paseadores acabamos de salir de correos nos llegó el paquete súper rápido estamos muy contentos porque nos llegó algo que estamos esperando desde Colombia que nos va a beneficiar mucho en el viaje y estábamos esperando hace mucho tiempo les habíamos pedido el sabor de que por Instagram nos dijeran si alguien venía de viaje de Colombia hasta acá y el tío de un amigo de David nos hizo el favor de traernos este peso entonces estamos muy ansiosos por mostrarles que es pero después les mostramos con más calma porque ahora primero tenemos que pensar cómo vamos a llevar esta cajota en la moto porque vamos súper encartados tenemos ese problema era tanta la ansiedad por reclamar este paquete que no quisimos ni siquiera el primero al hotel a descargar las maletas sino que nos vinimos con todo el encarte a recogerlo y ya nos arrepentimos mentiras no, no, no nos arrepentimos estamos muy felices de tenerlo en nuestras manos vamos a ir a buscar entonces ahora si hotel no creo que grabemos mucho porque vamos a estar medio encartados pero ya ahorita después les mostramos qué es me va a tocar subirme primero y después se mueve mucho ay ustedes no se imaginan el miedo que a mí me voy a hacer esto ay no Al fin nos estamos quedándonos en el lado de Brasil Aquí estamos en el centro histórico de Yaguarao Conseguimos un hotel para pasar por ahí unas dos noches No nos vamos a quedar mucho más Y vamos a aprovechar hoy el día para conocer un poco más el pueblo El último pueblo de Brasil que vamos a conocer Y nos estamos quedando en ese hotel Que prácticamente queda al lado del puente internacional Es decir, por ese puente fue por donde pasamos ayer Para ir a hacer el ingreso a Uruguay Y por ahí mismo nos devolvimos Es un puente muy bonito Bueno paseador, y resulta que estamos en un puente muy emblemático De entre Uruguay y Brasil ¿Por qué? Porque este puente se construyó con el fin de unir a las dos naciones Tiene más de 100 años, no, tiene casi 100 años este puente Y la idea de este puente es reflejar la unión de los dos países de las dos naciones Y esto es porque el puente se construyó en un momento En el que se terminó la guerra entre los dos países Y lo hicieron como un acuerdo para decir Bueno, ya que saldamos nuestras deudas Que quedamos a paz Que estamos todos por las buenas Entonces construyamos este puente Como símbolo de nuestra unión y de nuestra paz El puente es súper lindo Y además tiene aquí por todo el medio Una vía férrea Me imagino que en algún momento por aquí pasaba el tren Bueno, en este momento Vamos a hacer algo Muy triste Vamos a comernos el último azaí de Brasil Vamos a ir a despedirnos de una de las... Delicias de Brasil Sí, una de nuestras cosas favoritas Sí, nos gusta muchísimo el azaí acá en Brasil Y justo encontramos un lugar Donde hay un montón de tipos de azaí diferentes Yo compré el norte Norte, amazónico El azaí es del Amazon También hay mezclado con banana Con fresa, con guaraná Bueno, yo el mío lo preparé así ¿Qué te echaste? Esas hacen costricas de chocolate Bueno, ahora sí Llegó el momento De irnos de Brasil Definitivamente Eso Bueno, se llegó el día de irnos para Uruguay Ahora sí Tenemos que empezar a avanzar Por ese nuevo territorio Por ese nuevo país Así que nos vamos Sí, ahora sí Llegó el momento Pero no sin antes decirles Que estamos muy agradecidos con Brasil Estuvimos muy, muy felices Todo el tiempo que pasamos aquí Estamos muy agradecidos Por todos los lugares que conocimos Tan espectaculares Que nos dejaron, mejor dicho Sorprendidos y boquiabiertos Estamos muy agradecidos Por todos los amigos que hicimos Yo creo que eso es lo principal ¿Cierto? Sí, hicimos bastantes amigos acá Mucha gente que conocimos Que quizás en algún momento De nuestra vida Los volveremos a ver Ojalá Ojalá Los volvamos a encontrar Porque son personas Que se quedaron para siempre En nuestros corazones Y bueno Vamos rumbo a Uruguay Con un poco de intriga De saber que nos vamos a encontrar Por allá Nuevas costumbres Nueva comida Todo, todo diferente Entonces, bueno Estamos esperando A que escampe Porque justo cuando íbamos a arrancar Empezó a llover Y no queremos irnos Como tan encartados Con los trajes de lluvia Sino irnos un poquito más libres Porque tenemos que ir A cambiar dinero Ya que aquí del lado brasilero No hay ningún lugar Donde cambiar dinero ¿Cierto? Solamente al lado de allá Al lado de Uruguay Y tenemos que ir a hacer La aduana de la moto Porque no la hemos hecho Entonces, bueno Esperamos unos minuticos A que termine de escapar Y nos vamos Bueno, el paquete Que reclamamos ayer Ya lo sacamos de la caja Y lo amarramos aquí En esta bolsa blanca Todavía no les podemos contar Qué es Pero más adelantico Les estaremos mostrando Vamos a aprovechar Que aquí al frente Hay una estación de servicio Para ir a tanquear Aquí del lado brasilero Porque ya nos contaron Que en Uruguay La gasolina vale El doble De lo que vale Entonces hay que aprovechar Y llevar el tanque Lleno de una vez ¿Están aditivadas? Sí Completas La última tanqueadita En Brasil Gracias ¿Estás bien? 23 Toma la foto aquí así ¿Te vio? ¿Para tomar la foto? Sí, yo la tomé Pero que se quede saboso Para cambiar reales Para pesos Para pesos ¿Cuánto me darías Por 252 reales? 1.870 1.870 Gracias Gracias Y sopaseadores Ya tenemos Los primeros billeticos uruguayos Ay, no se me los va a llevar El viento No va a estar sin esto Listo amor Nuestros primeros billetes uruguayos Oh, plata uruguaya Oh, qué lindo A ver Ay, ese tan bonito Me gusta Parece de plástico Como el de Guyana también Sí, me gustó Como el de millones de pesos Ay, sí También tiene una transparencia Mira Este es de plástico Ay, este se siente Qué lindo Se siente igual La de Guyana inglesa Bueno Y la verdad es que hoy No tenemos muy claro Qué rumbo tomar Sí sabemos Más o menos A qué ciudad llegar Pero no tenemos Reserva de hotel No tenemos muy claro A dónde vamos a llegar Entonces Vamos a ir primero Que todo Primero a la aduana Tenemos que mirar El tema de la moto Es como Para ingresar Y después miramos Hasta dónde llegamos Vamos a ver Qué nos dicen Aquí en la aduana Dejamos la moto Por ahí ¿Me la cuidas, por favor? Gracias No se hace Me firme Acá Cuando vayas a hacer El regreso Del país Preséntale El documento Gracias Muchas gracias Gracias fue lo más de fácil ah si, pasamos los documentos, pasaporte, ingreso documento de la moto a nombre de uno y ya, eso es todo y ya, entregan un papelito que le dice puede entrar con su moto no hay que pagar nada tampoco hay que comprar seguro ah, dieron un año a la moto es la que le dan un año acá entonces vea pues, a nosotros nos dieron 3 meses a la moto le dieron un año ella se puede quedar un año sin nosotros bueno, ahora si es oficial que estamos completamente legales tanto nosotros como la moto en Uruguay vámonos a Melo la ciudad para donde vamos hoy se llama Melo a buscar hospedaje porque no hemos reservado nada vamos así como sin mucho plan como les parece que estábamos aquí parados tanto donde conectarnos a internet para buscar hotel o a ver cuando íbamos a echar y el señor que está aquí detrás de mí se nos acentó y nos dijo caminen para la casa que yo los invito que hacen allá conmigo vamos 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 de aquí aprovechando entonces el señor súper amable nos contó que ha ido a Colombia en moto desde aquí entonces vamos a ir con él a su casa a hacernos allá una noche y a conocerlo mejor a charlar y se nos den un poco de la cultura de Uruguay a empezar con los de Uruguay vamos para la casa del señor vamos a ver qué tal pues paró así nomás nos dijo que nos esperamos para donde él así que vamos vamos a ver qué nos espera